Amor, ¿cómo reconocer el sujeto? Preguntándole quién es el verbo, pues no. Funciona muchas veces, pero a veces es que no funciona. Entonces, lo que siempre funciona es lo siguiente. El cazador mató... No me gusta, no quiero matar animales. Ni la cocada. Ya se había comiado. Bueno, en casa no se ponga una gestión. ¡Hala, venga! El alumno hizo el ejercicio. Lo que hay que hacer es cambiar el número del verbo. Si está en singular, ponerlo en plural. Y si está en plural, ponerlo en singular. ¿Cuál es el plural de hizo? Hicimos. Hicimos. Si no sabemos el plural de un verbo, malvamos. Hay que leer un poquito. Entonces, de hizo e hicieron. Si pongo hicieron, ¿qué es lo que cambia en la oración? Para que concuerde. El verbo. No, el verbo lo hemos cambiado. Ahora, ¿qué tengo que cambiar? ¿El alumno o el ejercicio? Para que concuerde. Para que tenga sentido. El alumno. Y que ponga. Los alumnos. Por lo que cambia con el verbo. Eso es el sujeto. Porque en español, el sujeto y el verbo concuerden. Hicieron el ejercicio. Se puede decir. Pero lo valdría de decir, el alumno hicieron los ejercicios. Salud de mi sentido. Entonces, el sujeto sería esto. Es útil para la oración. Por ejemplo. Me gusta. La chica. Y cambio el verbo y lo pongo en plural. Sería. Me gusta. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Me gusta. ¿No gustan? No. Me gusta. Me gusta. Las chicas. Entonces, lo que cambia. Este es el sujeto de esta oración. Y mucha gente comete el error de poner que el sujeto es lo primero en la oración. Mal. No es lo primero. Y segundo, preguntarle ¿Quién? Mal también. Esta es la manera. Bueno. ¿Quién es lo primero?